¿Ya conoces la protección que toda semilla quisiera tener? Acceleron es un tratamiento innovador que maximiza el potencial de las semillas de maíz desde su siembra y durante etapas tempranas. Gracias a su fórmula, a base de diferentes ingredientes activos de tecnología avanzada, podrás hacer rendir tu inversión, maximizando el potencial de tu semilla desde el principio. A diferencia de otras semillas, hemos creado el tratamiento que necesitabas para la prevención de enfermedades y plagas. El efecto de protección resulta en una mejor germinación. Emergencia, vigor y mayor producción de plantas útiles, asegurando la base para incrementar el rendimiento de tu cosecha. Protegemos nuestras semillas porque entendemos el esfuerzo diario, la atención al detalle. Porque estamos comprometidos con el medio ambiente, al producir más, con menos recursos. Ahora sabes por qué somos la protección que toda semilla quisiera tener. Encuéntralo en tu distribuidor autorizado. Y para más información, síguenos en Facebook, a través de nuestra cuenta oficial, Acceleron México.